El capítulo de hoy se titula Lulo Sarrucho, el maestro del disfraz Hoy es un día normal para César Quintanilla Oh, pero que día más normal Pero lo que él no sabía era que Rombos Man tenía que recibir un importantísimo premio Oh, ese es un premio para Calcetín con Rombos Man La fama me llama Gracias, gracias, gracias Quiero agradecer este premio a todos los que lo hicieron posible Al señor presidente, a su señora, a todos mis amigos Al saco de basura que está por allá Al riel oxidado, al árbol seco de la esquina ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Lo que Rombos Man no sabía es que estaba a punto de caer un ladrillo en la cabeza Oh, oh, pero que día más extraño Rombos Man, alguien necesita de tu ayuda Oh, el deber me llama Rombos Man, tírate por las escaleras Allá voy Tírate contra el árbol Y ahora contra la pared Rápido, rápido, por acá ¿Dónde? ¿Dónde? Salta, choca con el tronco Rápido, rápido, por acá, por acá, rápido Rombos Man, apúrate Por acá Cuidado con pía De huevo Ahora baila, 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 baila Con más ritmo Rápido, rápido, rápido Come tierra ¿Eh? Mmm, qué rico, qué rico Come más, come más Mmm, qué rica está la tierra Ahora, acompáñame Ahora baila, baila, baila Sigo bailando Ahora, date una vuelta Vamos, bailando ¿A dónde? Para allá, para acá Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, tírate al suelo Y ahora contra la reja Chocan con el kiosco ¿Qué está pasando? Ya no entiendo nada Extra, extra Se escapó Lulo Cerrucho El famoso suplantador de personas A ver Ajá Te he descubierto Lulo Cerrucho Has suplantado a Off durante todo el capítulo Sí, lo confieso Soy Lulo Cerrucho El maestro del disfraz Y los engaño a todos Pero eso está muy mal ¿Pero por qué? Pues porque... Todos tenemos derecho a tener nuestra propia personalidad Y no tenemos por qué aparentar ser algo que no somos Gracias, gracias Mucho ¿Entendiste? No, adiós, idiota Ah, hay gente que nunca aprenderá Oh, ¿qué hago aquí? ¿Qué me golpeó? ¿Dónde está mi ropa? ¿Rombosman? ¿Qué haces ahí? ¿Quién es Lulo Cerrucho? Es una larga historia, Off Bueno, y a Rombosman le cayó una lluvia de ladrillos En la cabeza Basta de bromear con eso, Off No, si es verdad Aquí en el guión dice Y así termina otro capítulo de Calcetín con Rombosman En el que no participé Porque me suplantaron Pucha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!